Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os ofrezco una receta de champiñones que es simplemente brutal. Es una receta, amigos, tremendamente sabrosa. O sea, empiezas a comerla y empiezas a celebrar y no puedes parar ni de comer ni de celebrar porque... Créanme, es de las mejores recetas de champiñones que se puede preparar, ¿no? Con champiñones, vaya. Pega para cualquier momento, ya que se prepara de una forma muy sencilla. Podéis hacerla, por ejemplo, para cenar cualquier día de la semana, pero también podéis poner este plato en una mesa de domingo o incluso en una mesa de celebración. Va a triunfar en cualquier momento, pongáis cuando lo pongáis. También me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. Necesitamos unos 600 gramos de champiñones. Yo tengo aquí dos bandejitas de estas que en cada una hay 300 gramos. Y lo cogemos, cada champiñón, y lo limpiamos si tiene algún que otro resto de tierra. Normalmente los champiñones vienen ahora ya muy limpios. Y ahora cortamos los champiñones en láminas. En láminas no muy finas, ¿vale? Así que tengan 2 o 3 milímetros de grosor. Ahora picamos finamente media cebolla. No hace falta añadir mucha cebolla porque la cebolla puede comerse el sabor de otros ingredientes, de champiñones, por ejemplo. Lo que queremos, lo que pretendo es solamente aportarle un toque. En una sartén seca echamos los champiñones. Y a fuego medio alto los vamos a cocinar hasta el momento que suelten el agua. Añadimos una pizca de sal para ayudarles a sudar. Una vez los champiñones hayan soltado el agua, fijaros cuánto de agua. Cocinamos hasta que esta agua se evapore. Una vez el agua se haya evaporado del todo, así, tiene que quedar ya sequito, añadimos aceite o un par de cucharadas. Y yo también voy a añadir una cucharadita de mantequilla clarificada. Es opcional, pero a mí me gusta el toque que aporta, el aroma. Añadimos la cebolla. Unos 120 gramos de bacon en tiras. Y 100 gramos de taquitos de jamón. Cocinamos hasta que todo quede ligeramente doradito. Así ya cuando está así, ligeramente todo doradito, retiramos del fuego. Y ahora voy a repartir los champiñones en los cuencos individuales. Estos de barro tienen 18 centímetros de diámetro, pero podéis poner todo en un molde, si queréis. Y hacerlo todo allí. Y ahora espolvoreamos con queso. Yo, antes de poner el queso rallado, voy a poner unos taquitos que tengo en casa de queso cheddar, para aportarle un sabor así más a queso. A mí me encanta el queso cheddar y yo creo que aquí va a ir fenomenal. Y por encima voy a poner mozzarella, aunque sirva cualquier queso para gratinar. Y por encima añadimos un poco de orégano. Colocamos en el horno. El horno está frío. Y ponemos el horno con ventilador. Si tienes esta función, si no, pues la función que tengas, calor arriba y abajo. O si solamente tienes calor abajo, pues calor abajo. Y a 180 grados. Cocinamos hasta que quede doradito. El horno se va a calentar junto con los cuencos. Y una vez que veamos que por arriba el queso está doradito, lo retiramos. Luego os daré el tiempo que me ha llevado a hacerlo. Meto los cuencos en horno frío porque no quiero que se me parta el cuenco del barro. Es para evitar que se me parta. Y así es como, amigos, ha quedado. Lo único que os puedo decir es que si os faltan en casa ahora mismo algunos ingredientes para hacer esta receta, que vayáis a la tienda, al supermercado a comprar. Y que lo preparéis hoy mismo porque eso está increíble. Y también yo creo que preparar este plato haciendo los cuencos individuales es un acierto y además queda súper bonito. Y bueno, a todo el mundo nos encanta comer de los cuencos individuales. Que nos pongan un cuenquito, un plato individual con la comida que se estaba allí, por ejemplo, horneando. Podéis prepararlo solamente con jamón o solamente con bacon. Eso va al gusto de cada uno. A mí me encanta hacer la combinación de bacon y jabón porque cada uno aporta su sabor, que son unos sabores muy ricos, muy particulares, peculiares. Entonces, al unirse, bueno, 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 es un placer duplicado, triplicado, no sé. Está muy rico. Cuéntame en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Chao.